Geraldine González, diputada del Distrito 25 Sur, recorrió la comunidad mixteca de Zapotitlán-Salinas con la Jornada de Salud y Educación 2016, con el objetivo de acercar diversas acciones que coadyuven a mejorar sus acciones de vida. Pues es justamente nuestro interés por traer las tres peticiones más sentidas de la comunidad, que es salud, educación y oportunidades de trabajo. Y en eso nos enfocamos. Esta jornada justamente tiene esa intención de traer los módulos donde se van a poder capacitar para desarrollar una pequeña o micro o una empresa, para los emprendedores incluso, una capacitación técnica y que ellos de la mano puedan desarrollar su proyecto. Y por otro lado el tema de salud, que es un tema muy sentido, como tú bien lo mencionas, donde necesitamos y requerimos darle mucho más atención a este asunto en la zona, en la mixteca poblana, que la tenemos muy olvidada. Para el alcalde Isidro Espinosa Fuentes, reconoció la labor de la legisladora, además de agradecer por los módulos establecidos, salud, orientación al campo y proyectos productivos. Bueno, todo eso es por intervención de la diputada Geraldine González. Y qué bueno, ¿no?, que ella se preocupa por los municipios y yo en lo particular, pues siempre me ha apoyado aquí al municipio. Y sinceramente, ahora sí, yo quisiera que nos siga apoyando y ella lo ha hecho. Y ahorita platiqué con ella y dice, ¿sabes qué, presidente? Vamos a ver de qué otra dependencia podemos meter algunos proyectos para que salgas beneficiado. Los habitantes de Zapotitlán Salinas y sus juntas auxiliares expresaron los beneficios que estos servicios les trae y que lleguen más cerca de sus hogares. Vino para que nosotros, la gente del campo, nos ayudemos, porque del campo nos ayudamos, recolectamos el fruto de los cactus, los insectos, todo eso nos ayudamos, la gente más pobre aquí de Zapotitlán. Y qué bueno que vinieron estos proyectos, porque nosotros podemos sembrar choconozcle, pitaya, sembramos maíz y esos son unos proyectos que nos benefician. Pues agradecerle, agradecerle mucho que se preocupa por nosotros en las comunidades más imaginadas, que pues no tenemos médicos, no tenemos... Y si en el pueblo de San Pedro Azumba tiene su unidad de salud, y entonces pues aprovechamos venir a esta llamada que nos hace la diputada. Los servicios otorgados a través de los módulos buscan orientar a las familias a sobresalir, así lo manifestó Ramón Blanca, enlace de la Secretaría de Economía. De emprender su negocio, de hacerlo crecer, he escuchado muchas mujeres, sobre todo, con ganas de abrir su estética, su restaurante, su taller de costura, y lo que caracteriza mucho a la zona aquí, sus artesanías, ¿no? Entonces la Secretaría de Economía precisamente tiene programas que les pueden apoyar para ese tipo de... para hacer crecerlo o para iniciar, y sobre todo a los jóvenes y a las mujeres. Por su parte, la legisladora Geraldine González expresó que los proyectos orgánicos e ideas sustentables de la zona de la Reserva de la Biósfera serán idóneos para crear sus micros y medianas empresas. Nos interesa muchísimo rescatar estos productos orgánicos, esas ideas sustentables que tiene la gente de Zapotitán y la región, para promoverlo a través de ya unos programas bien construidos, bien, técnicamente bien llevados, y que de esa manera la Secretaría de Economía, con toda su vinculación, puedan estar exponiendo en escenarios, en el Estado o incluso a nivel nacional. Con imágenes de Edgar Regino, Germán Ignolasco, Informativo 50.